Hola Nacho, ¿qué tal? Bueno, preguntarte cómo te encuentras, imagino que ya en esta recta final de la recuperación hoy ya has hecho parcial con el grupo, ¿crees que llegas al partido del domingo? Bueno, veremos, quedan todavía muchos días, que al final se juegue de domingo también para mí es positivo porque me da un poquito más de margen, la verdad que las sensaciones están siendo muy buenas obviamente no con el equipo ha sido bueno, pero bueno, será una decisión que tendremos que tomar en su momento entre todos, con el cuerpo técnico y los médicos, también con mis sensaciones, que ya te digo que es lo más importante ahora mismo y que están siendo buenas, o sea que bueno, ojalá pueda estar con todos. Hola Nacho, aunque evidentemente con cabeza, bueno, sí en este momento de la temporada, si hay que tomar una decisión entre forzar y no forzar, a lo mejor es el momento de dentro de los márgenes forzar, ¿no? Sí, lógicamente al final el riesgo siempre existe, son partidos para tomarlos pero también son partidos en los que te requiere estar al 110% y es lo que necesito estar antes del domingo tengo que encontrarme bien por semana primero para saber con certeza que si salgo los minutos que sean es para estar al 100% que es lo que requieren estos partidos y que al final, por más que a mí me apetezca y me muera de ganas por estar en un partido así lo importante ya te digo es el rendimiento y sobre todo el equipo que está por encima de cualquier cosa. Hola Nacho, después de 42 jornadas de incertidumbre, siempre hablando que va a pasar, que va a pasar ya sabemos lo que va a pasar, llega el español que fue pitado en el último partido en su casa pues a ganar, ¿cómo se puede aprovechar eso? El subidón que hay aquí y el bajón, entre comillas, que tienen ellos para, no sé si empezar ya con buen pie en la eliminatoria. Bueno, sabemos que al final ellos vienen de descender la temporada pasada que se les exigía un poco el ascenso directo pero bueno, creo que llegados a este punto la temporada acaba, se resetea todo y una vez que han perdido también esa oportunidad saben que la forma que tienen de volver a primera división es la misma que tenemos los otros tres equipos que es jugándonos estas dos eliminatorias y creo que bueno, un poco los ánimos se calmarán y se centrarán en ir al 100% en este playoff en el que todo va a ser diferente en el que nada va a tener que ver a los partidos de Liga en el que para nosotros, para muchos de nosotros es una experiencia nueva que estamos con muchísimas ganas y muchísima ilusión de vivir pero también sobre todo con la responsabilidad de saber lo que tenemos en nuestras manos de la oportunidad que tenemos ante nosotros y de la ilusión que eso despierta ya no solo para nosotros sino para tantísima gente aquí en Gijón. Sí, hola Nacho. Quería preguntarte cómo fue tu experiencia el otro día en Elda como aficionado, entre comillas, estando ahí en la grada, cómo lo viviste, si sufriste mucho. Bueno, un día muy bonito, un día muy bonito, lo decía en Santander que había tenido también allí a mis amigos en otro desplazamiento masivo y que los veía desde dentro con cierta envidia de ver todo lo que, pues toda la ilusión todo lo que podemos generar, que al final somos unos privilegiados de tener toda esa gente detrás como nos sigue a todas partes, como se desviven por nosotros y bueno, poder vivirlo también desde ahí con mis amigos fue una experiencia muy chula sufrí muchísimo, se sufre mucho más fuera que dentro, pero bueno, al final acabó bien y eso que nos llevamos todos ya te digo, la verdad que es una pasada la gente no es nada nuevo y que estemos descubriendo ahora, pero bueno, y más ahora de cara al playoff creo que es muy bonito y como te decía antes, sobre todo una responsabilidad para nosotros el generar esa ilusión, esa alegría en la gente, devolverles ese cariño y ese esfuerzo que hacen por nosotros, porque no es fácil estar ahí con el equipo no es fácil llegar hasta Elda, tan lejos de Gijón, la paliza que se pegaron como nos llevaron en volandas estando tan lejos de casa y bueno, tenemos esa responsabilidad, ese deber de devolvérselo con pues por lo menos igualándolo en ilusión, en trabajo, en alegría, en responsabilidad y pues lógicamente en rendimiento que al final es para lo que nos pagan Y hablando con esto, ¿hay algo que estando dentro de la grada, por decirlo de alguna forma te llamara la atención, no sé, de lo que escucharas de la gente hay cosas que se perciben desde el campo, pero hay otras que a lo mejor no de lo que decían, algo que te llamara la atención concretamente Bueno, un poco todo, no creas que yo luego tampoco soy muy fan de ver los partidos en la grada porque bueno, al final cuando estás dentro ves las cosas también de un poco de otra manera desde cierta distancia, entendiendo más lo que va pasando en el juego y a veces te intentas no dejar llevar por tanto fanatismo La gente lo vive, lo experimenta, todas las emociones a flor de piel y es la verdad que ya te digo, una pasada y bueno, pues sirve también para ser consciente un poco más, vivirlo desde cerca de todo lo que genera esto No sé si es fácil para ti resumirlo, pero ¿qué supondría para ti subir con el Sporting? Y más habiendo sido una pieza tan importante durante la temporada de eso que estáis peleando por conseguir Bueno, yo creo que es algo que todavía no sé si somos conscientes de que es complicado echar la vista atrás tan rápido y ver lo difícil que es Yo intento serlo mucho, llevo más que menos ya bastante tiempo aquí Es el primer playoff que voy a poder jugar Nunca lo he tenido tan cerca, ya te digo, es todo ilusión Es todo ganas de vivir estas semanas de disfrutar de la oportunidad que nos hemos ganado con muchísimo trabajo durante muchas semanas y lo que venga, bueno, será con la máxima exigencia y sabiendo que el objetivo final es subir no puede ser otro y pues no lo sé lo que podría pasar en ese momento, ya te digo Es un sueño, es muchísimo trabajo detrás, son muchos años viniendo aquí antes de llegar al primer equipo, son muchas experiencias vividas desde pequeño viendo los ascensos anteriores de gente con la que ahora tengo la suerte de tener una relación espectacular Son sueños y muchísimas noches que se te pasa por la cabeza lo que podría ser y la verdad que puede ser una pasada pero por suerte o por desgracia todavía nos queda mucho que sufrir y trabajar hasta ese momento vamos a tener dos eliminatorias, si Dios quiere, durísimas y vamos a ir pasito a pasito y sobre todo experimentando y disfrutando de todo lo que, de todo de cada día y de todo lo que viene en estas semanas Sí Nacho, lo comentabas ahora, es tu primer playoff aunque bueno, la temporada 2017-2018 tuviste participación bueno, estabas en dinámica del equipo ¿Se puede tomar nota de aquel playoff de alguna forma? digo sobre todo, bueno, goles en contra, todo este tipo de situaciones y por qué, tú que estabas de alguna forma dentro ¿Qué fallo en aquel playoff? Bueno, yo recuerdo que nos coincide también con el nuestro de ascenso a segunda con el filial yo recuerdo ver el partido de Valladolid en la grada bueno, fue una eliminatoria complicada aquella me queda ya bastante lejana como para recordar detalles pero fue una eliminatoria complicada en la que el equipo había sufrido mucho en la segunda vuelta, había hecho muchísimo esfuerzo para llegar a donde había estado no habíamos acabado de la mejor manera y el Valladolid sí que venía en una dinámica muy buena y bueno, siento también que en ese momento le salió una eliminatoria perfecta pero bueno, creo que a tener en cuenta para estos partidos es poner todavía más énfasis y atención en lo que al final están decidiendo todos los partidos en esta categoría, en los pequeños detalles, en ser firmes en las áreas en controlar la estrategia, en no cometer errores, en minimizar los riesgos y sobre todo ser conscientes de que van a ser partidos diferentes son partidos ahora contra el español de 180 minutos no hay que volverse locos sabemos que nuestro punto fuerte es el Molinón creo que tenemos esa ventaja de poder jugar para mí es favorable el jugar el primer partido en casa tenemos que aprovecharlo y sobre todo estar vivos durante los 180 minutos Nacho, cuánto agradeces que se limpien las tarjetas porque llegarías al playoff apercibido que una mayoría te perderías un partido que no solo quieres perder nada Sí, mucho, bueno, llevaba ya muchísimas semanas unas cuantas ya apercibido jugando un poco con fuego no me quería perder ninguno de esos, tampoco de esos últimos partidos de liga al final, bueno, me los acabé perdiendo por otra razón bueno, al saber que se limpiaba tan bien no quise forzarle en Leganés y no la hubiera forzado y hubiera llegado limpio de todas formas al saber que estaba lesionado pero bueno, pues oye, por esa parte feliz de volver a empezar de cero en el ciclo y bueno, espero sobre todo poder estar y poder disfrutarlo desde el primer partido Nacho, algo acabas de decir prefieres empezar jugando en casa ¿por qué prefieres ese factor? Bueno, es una opinión personal entiendo que pueda haber opiniones diferentes si habrá argumentos para todo necesitamos ganar el español tiene la ventaja de clasificatoria y no nos vale el empate y creo que somos muy fuertes en casa que lo hemos sido durante todo el año y que sacar un resultado positivo en la ida puede ser muy favorable para nosotros porque también estamos cómodos o hemos estado cómodos fuera de casa cuando hemos esperado un poquito más creo que somos peligrosos en transición y nos ha costado un poquito más cuando hemos tenido que ir a tumba abierta a por los partidos es una opinión personal que te puedo decir en la siguiente eliminatoria si nos toca al revés te puedo dar los argumentos contrarios o sea que no hay ningún problema ¿Alguna pregunta más para Nacho? Lo último un mensaje Nacho para la afición que ya se está movilizando ¿qué le dirías a la gente para motivarse de cara al playoff y concretamente al partido del domingo? Que lo disfruten sobre todo que nosotros lo vamos a hacer que nos transmitan toda esa energía que tienen, toda esa pasión toda esa ilusión que nosotros nos comprometemos a por lo menos igualarla en el campo que somos uno más que lo sentimos como ellos y que no nos va a quedar nada dentro para dar que vamos a hacer su prolongación en el campo y que todos juntos estoy seguro de que lo vamos a conseguir ¡Gracias!